¡Suscríbete! 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 Y bueno chicos Si quieren entrar a jugar La verdad es un servidor bastante bueno Que pueden encontrar modalidades bastante padres Así que bueno chicos Yo me despido Cuídense mucho ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno si estás en busca de juegos baratos Ya estás inscribidos a Estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAS Y ahorra muchísimo dinero